Descubriendo secretos, curiosidades de la policía de GTA V. El mundo de GTA V está lleno de sorpresas, sobre todo en lo que respecta a su fuerza policial. ¿Sabías que los oficiales de policía en GTA V pueden multar a tu personaje por exceso de velocidad? Los agentes de policía son sorprendentemente detallados, hasta el punto de tener distintos rangos y jerarquías. Los policías de GTA V pueden seguirte por aire, agua y tierra, gracias a su amplia variedad de vehículos. Si provocas suficiente caos, incluso la policía vestida de civil aparecerá para intentar detenerte. Finalmente, a diferencia de otros juegos, los policías de GTA V tienen una inteligencia artificial muy avanzada.